hola qué tal bienvenidos a este nuevo clase bueno quiero mostrarles que debajo del vestido bueno en la mitad en el intermedio he metido un cuaderno este cuaderno es completamente liso porque este vestido a diferencia del blanco este vestido es mucho más pequeño pero quería mostrarles porque es necesario que se den cuenta que debajo de la tela debe haber una superficie primero que todo lisa para que no va a tener textura y nos vaya a quedar la pintura con algún tipo de textura pero principal principalmente que tenga algo debajo porque si no la pintura se pasa y va a tocar la tela de la parte de atrás del vestido y se va a notar en la mancha como en la espalda de la blusita en este caso pues es una batica para una bebé pero puede suceder en la blusa o donde ustedes estén pintando entonces debajo de la tela que estoy pintando debe haber una superficie lisa y una superficie que nos permita que no se vaya a pasar la pintura para el para la otra parte de la tela en este caso utilicé un cuaderno no van a utilizar papel solamente porque pues se les va a pegar y después es un problema despegarlo y recuerden pues que estamos aplicando abundante pintura en esta primer capa en este caso estoy poniendo esta 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 base blanca porque la tela es de un color no a diferencia de cuando la tela es blanca que ahí no tenemos que aplicar la base porque pues el color va a quedar sólido porque es necesario aquí porque si yo pongo el color piel que voy a manejar un color piel bien claro y lo pongo encima de este rosado directamente se me va a oscurecer ya mientras y y y y por ejemplo todo la balaca la balaca no la muñeca ya entonces es necesario que entiendan por favor en este vídeo que debajo de la tela debe haber algo que nos permita que sea liso plano y que no vaya a pasar la pintura hacia el otro lado pueden poner una tablita un cuaderno liso pero plastificado no o sea eso es que que tienen como que no son completamente papel o sea no pongan papel no pongan papel porque el papel se le va a pegar sinceramente cartulina tampoco a menos de que sea una cartulina forrada en una bolsa plástica no sé en algo así pero directamente el papel se les pega entonces por favor una tablita una algo de revista si han visto que esa de revista los de revistas son plastificados como si eso puede funcionar una carpeta bueno en fin entonces recuerden listo chao y y Gracias.